¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de un fin de semana otoñal en pleno agosto, las temperaturas están subiendo, lo van a seguir haciendo y volveremos a tener calor a partir del jueves, ya de cara al fin de semana volveremos a superar los 30 grados por la tarde. Aunque eso sí, las madrugadas van a seguir siendo frescas, así que mucha precaución, esas amplitudes térmicas siempre son sinónimos de catarro, salimos por la tarde, no nos hace falta la chaqueta, pero si volvemos tarde a casa sí que deberíamos llevárnoslas, siempre es mal momento para pillar un resfriado ahora especialmente. Además, en cuanto al estado del cielo, vamos a tener estos días mucho sol, pocas nubes, algunas más hoy, pero a partir de mañana se van apartando y en principio sin precipitaciones de cara a las próximas jornadas. Precisamente hoy hemos tenido esas nubes, las vemos en las imágenes del satélite Meteosat, como han ido recorriendo nubes medias y altas gran parte del país, pero sin dejar precipitaciones en Castilla y León, durante la tarde van a ir apartándose y sí que pueden dejar algunas lluvias en el Mediterráneo, aunque no van a ser tan fuertes como las de los últimos días. En el mapa, en superficie, vemos además como el anticiclón va a ir ganando protagonismo, se va a ir acercando a la península, altas presiones que dominan, vemos esas manchas azules en el Mediterráneo esta tarde, que nos muestran esa precipitación que les decíamos, pero a partir de mañana ya ausencia de esas manchas, por tanto, tiempo estable en la península con el anticiclón y las altas presiones dominando la situación y bloqueando la llegada de nuevos frentes que se quedan más al norte. Además, vemos como las temperaturas en altura, esa bolsa de aire frío que teníamos estos días y que nos dejaban en el norte temperaturas de otoño en los días atrás, va a ir apartándose a partir de mañana y vamos a tener tonos cada vez más amarillos por el sur, aire más cálido, que nos va a ir dejando temperaturas cada vez más normales para la época, más veraniegas y, como decíamos, de cara a la segunda mitad de la semana, esperamos volver al tiempo veraniego y a las temperaturas por encima de los 30 grados en nuestra comunidad. Vamos a ver precisamente el tiempo para esta tarde. Las nubes que hemos tenido durante la mañana se van apartando, todavía quedan en el este, puede escaparse algún chubasco en zonas de montaña del norte, serían cuatro gotas, poca cosa. En el oeste se van abriendo claros, aunque quedan algunas nubes meramente decorativas. Va a soplar el viento de componente norte por la tarde, sobre todo en las provincias del norte, en León, Palencia, Burgos y Soria. Y vamos a ver cómo las temperaturas máximas han subido un poco con respecto a las de ayer, ya estamos por encima de los 25 grados en general. También han subido las mínimas. ¿Por qué? Porque hemos tenido esas nubes que veíamos en las imágenes del satélite, cómo han actuado de tapadera durante la noche, evitando que el calor acumulado en la noche anterior se escape. Por tanto, hoy las mínimas han subido. Clara muestra de ello son las temperaturas en el puerto del Pico. Tanto ayer como hoy han sido las más bajas de España, pero ayer fueron de 3 grados bajo cero y hoy han sido de 4 grados bajo cero. Un ascenso de 7 grados en un día. Mañana vuelven a bajar las temperaturas mínimas porque se van apartando esas nubes. Mañana, a nivel nacional, seguimos con viento del norte en puntos del Cantábrico, sobre todo el más oriental, empuja algunas nubes y algunas brumas. Llegarán también al norte de Burgos. Todavía con algunas nubes también en el Mediterráneo que pueden dejar mañana otra vez precipitaciones, pero menos intensas que estos días anteriores. Levanten el estrecho y en el resto cielos en general despejados, con temperaturas que van a subir un poco las máximas. Vemos como seguimos aún así por debajo de los 25 en el norte, por debajo de los 30 en puntos de Castilla y León, pero ya superando los 30 en zonas del Tajo, Guadiana, también en el Guadalquivir. Es decir, mañana las mínimas, como decíamos, van a bajar un poco en Castilla y León. Va a volver a ser una madrugada fresca. Vamos a estar en general en todas las capitales de provincia a primeras horas, a eso de las 7 de la mañana, que es cuando se registran las temperaturas más bajas, a 10, 11 grados, como mucho incluso en el norte, por debajo de estos valores también en zonas de montaña. Las máximas, eso sí, van subiendo por la tarde, otra vez rondando 25, 26 grados en algunas zonas, incluso acercándonos a los 30, por lo tanto, amplitud térmica muy grande, que es la diferencia entre las máximas y las mínimas, de casi 20 grados, vemos en algunos puntos como la mínima es de 7 y la máxima es de 26, por ejemplo, en León. Por tanto, cuando esas amplitudes térmicas son muy grandes, vienen relacionadas a los resfriados, como decíamos, aunque salgan por la chaqueta y les sobre la ropa, aunque salgan por la tarde y les sobre la chaqueta, llévenla porque por la noche les hará falta. Empezamos con León, como decíamos, cielos despejados, algunas nubes en zonas de montaña, temperaturas mínimas que siguen siendo bajas, por debajo incluso de los 10 grados en gran parte de la provincia y con máximas que van subiendo un poco, alcanzando ya los 30, por ejemplo, en el Bierzo. Vamos con Zamora, donde a primeras horas de la mañana se va a notar el viento del noreste, sobre todo en las localidades occidentales. Cielos despejados, día de verano, madrugada fresca, eso sí, por debajo de los 10 grados en algunos puntos, por la tarde volvemos a rondar en la capital del Duero los 30 grados de máxima. En Salamanca también se nota ese viento del noreste, especialmente a primeras horas del día, después va a amainar cielos despejados, mucho sol, temperaturas mínimas que bajan un poco por esa ausencia de nubes durante la noche, el calor acumulado el día anterior se escapa, por tanto volvemos a bajar de los 10 grados en muchos puntos de la provincia salmantina y por la tarde volvemos incluso a superar los 31, por ejemplo en Vitigudino. En Palencia vamos a tener también viento del noreste, sobre todo por la tarde, arrastra algunas nubes bajas a primeras horas de la mañana también a zonas de montaña del norte que pueden dar lugar a alguna bruma, pero rápidamente con los primeros rayos del sol se deshacen. Sol que va a lucir en prácticamente toda la provincia, vamos a tener temperaturas otra vez por la tarde por encima de los 25 grados en el sur, se quedan un poquito por debajo en el norte y vemos como las mínimas también siguen siendo bajas para la época del año por debajo de los 10 grados, incluso en zonas del norte bajan de los 5 o 6 a primeras horas de la mañana. En Valladolid también esperamos tiempo muy tranquilo, algo de viento del noreste, muy poca cosa, cielos despejados, mínimas frías para ser primeros de septiembre por debajo de los 10 grados y por la tarde volvemos ya a acercarnos a los 30, los superaremos a partir del jueves. En Ávila vamos a tener también cielos bastante despejados, ambiente tranquilo, van a ir subiendo las temperaturas máximas, por la tarde ya vamos a alcanzar los 30 grados en cara sur del sistema central y el valle del Tietar, se quedan un poquito más cortas en zonas de montaña y las mínimas vamos a ver como también están por debajo, en general en prácticamente toda la provincia de los 10 grados, pero sí que es verdad que en el extremo sur son un poquito más altas estas temperaturas a primeras horas de la mañana. En Burgos tendremos viento del noreste a primeras horas de la mañana y también por la tarde que arrastra algunas nubes desde el Cantábrico Oriental, llegan cargadas de humedad, dejan algunas nubes y también algunas brumas a primeras horas de la mañana, cielos más despejados en el oeste y en el sur donde tienen temperaturas por encima de los 25 grados, en el resto se quedan por la tarde en esos 24-25. Las mínimas también son frescas para la época. En Soria también va a soplar el viento de componente norte, especialmente en la ibérica por la tarde, no va a ser demasiado fuerte, cielos despejados, temperaturas máximas que van subiendo con 24 grados, por ejemplo, en la capital soriana en las horas centrales del día y 8 de mínima, mínimas que van a ser más frías en zonas de montaña bajando primeras horas hasta los 5 o 6 grados. En Segovia vamos a tener también ambiente veraniego, sobre todo por la tarde, cielos despejados, máximas que vuelven a superar los 25 en algunas zonas, vemos cómo en Segovia, en la capital alcanzan los 26, 27 en Cuellar, las mínimas siguen siendo todavía frescas para ser primeros de septiembre. Y vamos con los días siguientes y es que el jueves, lo que decíamos, van a ir subiendo las temperaturas máximas, va a volver el calor, temperaturas veraniegas, por encima ya de los 30 grados en gran parte de Castilla y León, algunas nubes en el norte, en el resto mucho sol y las temperaturas mínimas van a sufrir algunos cambios, bajan en zonas de Burgos, con madrugada un poquito fresca, pero van a ir subiendo en el oeste, especialmente en León, en Zamora y en Salamanca, donde la madrugada no va a ser tan fría como las anteriores. De cara al viernes, siguen subiendo los termómetros, cielos despejados, van subiendo también el sábado, aunque eso sí, este ascenso sería muy poco, de 1 o 2 grados, y en general nos espera un final de la semana, un fin de semana, viernes, sábado y domingo, con temperaturas que volverían a estar en 32, 34 o 35 grados por las tardes, ambiente veraniego, con mucho sol y sin precipitaciones. Vamos ahora con las fotografías, les recordamos que pueden enviárnoslas a nuestra dirección de correo electrónico o también a nuestro Twitter. Y hoy traemos un póker de ases, de colaboradores, empezamos con esta imagen que nos trae José Miguel de Uña, desde Zamora, con esas nubes que iban llegando estas últimas horas. Seguimos con más nubes y aprovechamos para felicitar a nuestro colaborador Antolín, hoy su festividad, también recordamos ese refrán tan antiguo que dice que por San Antolín el verano tocará su fin, pero este año, tranquilos, que parece que aunque hayamos tenido un fin de semana otoñal, el verano no ha acabado. Seguimos con otra colaboradora habitual, Ana María, en este caso desde Salamanca, desde Cantalpino, su localidad nos mandaba este bonito atardecer. Y por último, otro atardecer también con nubes desde el sur de Zamora, en Fuentes Aúco, nos los envía Sacra. Y aquí lo dejamos, recuerden que hoy van a subir las temperaturas máximas, ya vamos a estar en muchos puntos por encima de los 25, pero eso sí, esta noche bajan las mínimas, así que mucha precaución, lo que decíamos, amplitudes térmicas grandes, por la tarde saquen la chaqueta porque a últimas horas del día les va a hacer falta y no es buen momento para coger un resfriado. Esto es todo, que pasen una feliz tarde, esta noche nos vemos.